Aquí estamos en A Cambio de Qué, tocando los temas que nos importan, ustedes saben, el domingo hubo elecciones en España, no fueron elecciones nacionales, fueron elecciones municipales y en algunas autonomías también. Lo cierto es que el Partido Popular sacó una enorme cantidad de votos por encima del oficialismo, casi 800.000 votos más que el Partido Socialista, lo cual los posiciona en una situación más que beneficiosa para las elecciones que van a tener lugar en fecha próxima, porque da la impresión que se van a adelantar. Esto es lo que se está esperando que anuncie el gobierno español. Señor, nosotros vamos a hablar con un analista político, especialista en estos temas, estamos en comunicación con España y está con nosotros Enrique Refollo Acedo. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos aquí desde Argentina. Seguimos con mucha atención lo que está ocurriendo en España. ¿Cómo está? Pues muy bien, espero que ustedes muy bien también, toda su audiencia y un gusto poder saludarles y poder hablar de la situación de España. Y de hecho, lo que ha pasado hoy lunes ha sido increíble porque no solo se estaban, digamos, digiriendo los resultados electorales del domingo, sino que directamente apareció el presidente Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, el Palacio Presidencial, a decir que se disolvían las cámaras y se convocaban elecciones generales para el 23 de julio, lo cual a todos ha dejado a todos. Bueno, ahora veremos que eso también es una jugada muy interesante para condicionar el voto de diferentes maneras. ¿Y para evitar mayor desgaste del gobierno que lleva adelante Pedro Sánchez? Y sobre todo porque a la izquierda de Pedro Sánchez, es decir, Podemos, Sumar, todas esas cualidades, más Madrid, más país, diferentes partidos que han surgido a partir de Podemos en los últimos años, pues todos esos han tenido un desgaste descomunal, han tenido una bajada en general de los votos y también están a la pelea entre ellos. Es decir, se supone, parece que son un partido, pero en realidad son muchos grupitos pequeños. Y claro, en este contexto donde, por ejemplo, Podemos, partido cabecera, el de Pablo Iglesias, de Irene Montero, pues ha desaparecido prácticamente de las instituciones, ha sido barrido por completo. Y claro, es el momento para que Pedro Sánchez, en el contexto que tiene, antes de que el PP, el Partido Popular, la derecha liberal, intente hacer algo mejor con su candidato principal, que es Feijó, un candidato que aquí se le conoce como un candidato con más carisma que un pulpo en un garaje. No sabes cómo ha llegado ahí, no sabes cómo ha salido, no sabes cómo va a salir, no sabes lo que va a hacer ahí, pero él lo hay, un pulpo en un garaje. Pues esto es básicamente, Feijó, cada vez que se pone a hablar, es como, pero por favor, ¿cómo ha llegado ese señor a los partidos políticos? Luego está la competencia interna entre la central del partido, con Feijó, y Madrid, con Ayuso. Con Isabel Díaz Ayuso, que parece ser la estrella ascendente del Partido Popular. Acá Isabel Díaz Ayuso recibió las felicitaciones también del partido de la oposición, no sé si estás al tanto, imagino que sí, que aquí va a haber elecciones también este año, y que está muy repartida la cosa y pareciera ser que el gobierno no va a poder revalidar sus títulos. Aún no lo sabemos, porque la situación está muy confusa, ahí está dividido el electorado en tercios, pero hay una situación bastante semejante a la de España, y la oposición, que es Juntos por el Cambio, felicitó a Isabel Díaz Ayuso ayer por la noche. Pues no sabía de esa felicitación, no sabía que Ayuso tuviera una repercusión más allá de España, más allá de Madrid, desde luego, porque es parte de la comidilla que hay en España, un poco como esa guerra interna entre Feijó, la central del partido, o Ayuso, una candidata más agradable, más popular dentro de la que… Más empática. Sí, bueno. Con más empatía. Un poco más que Feijó, desde luego, que tampoco es muy difícil, porque de todos los candidatos que podían haber elegido, eligieron al más insulso, al más desorientado, al que a veces, como ha demostrado en esta campaña electoral, no saben ni en qué sitio, en qué localidad estaba, recordándonos a casos de ministros hace 20 años, por ejemplo, un ministro fue a Nicaragua, creo recordar, y dijo, viva Honduras. Y le dijeron, no, no, señor, que estamos en Nicaragua. Ah, viva Nicaragua. Algo así. De no saber en qué pueblo, en qué ciudad están. Por el lado del Partido Socialista, lo más importante es que, aprovechando esa debacle, más allá de la izquierda, en todos los ámbitos de Podemos, acaben votándole al PSOE, a él, como el único remedio, el mal menor, o si no viene la ultraderecha. Viene el PP, el Partido Popular, o viene Vox, que también lo han estado comentando mucho. De hecho, es interesante que Vox ha sido comidilla, incluso, en el gobierno colombiano, con el presidente Petro diciendo que la situación de España con Vox era Alemania, 1933, directamente. Lo cual, bueno, en fin, más polémicas, más polémicas por ese lado. Pero lo importante aquí es qué tenemos ahora. Lo que tenemos ahora es el PP ha crecido, Vox ha triplicado cargos electos desde la última vez en 2019, lo cual, pues, a muchos les advierte el peligro, un peligro más de tipo electoral que ideológico. Por supuesto, el hecho de perder cargos, que eso es lo que también era la broma de las redes sociales aquí en España, de que en Podemos tendrían que empezar a buscar trabajo, que la mejor recomendación era empezar por Infojobs, porque se habían quedado todos sin el cargo electo y sin todos los cargos relacionados, los cargos políticos, de designación política, que van aparejados, pues, por ejemplo, a un ministerio. Y en este sentido, bueno, para junio, para el 23 de julio, lo que vamos a ver es ese llamamiento al voto estratégico de toda la izquierda en torno a Pedro Sánchez, al PSOE, de votadme a mí, obtendréis a Franco, vendrá la ultraderecha, etc. O sea, solo me tenéis a mí, el resto de la izquierda no vale y, bueno, también merecido lo tienen en Podemos cuando su discurso ha sido de hablar del decrecimiento, de que, bueno, si eres pobre, pues no estás tan mal, simplemente estás en la nueva moda, hay que llevar a cabo un decrecimiento en todas partes porque no podemos consumir al nivel en que estamos, pero, claro, luego ves a la élite política consumiendo lo que quiera, viajando en avión, pero le dice a la gente, no, no, ustedes no, nosotros, nosotros, chuletones y vuelos, ustedes, pues, imaginen que están comiendo, imaginen que están volando. Entonces, eso también ha producido una desconexión absoluta entre el típico votante de izquierdas, izquierda, digamos, trabajadora, con esos partidos que dicen representarles, pero Podemos, por ejemplo, inició su campaña electoral en Madrid con unas danzas que, bueno, no sé, mi desconocimiento de esos sectores, algo así como una danza de travestis con uno gordo, uno flaco, uno con muchas plumas, y, claro, eso para el trabajador normal, el que le preocupa la inflación, el que le preocupa la subida de los precios de los alimentos o de la gasolina, pues, no están hablando de los temas que le preocupan a la gente, cosa que también ocurre acá en Argentina. Estoy encontrando muchas similitudes entre la descripción que vos haces y lo que estamos viviendo nosotros. El hecho de la posibilidad de que hubiera un cambio de signo de gobierno también está vigente acá. Y en ese sentido quería preguntarte, ¿cuál es el peso de la inmigración latina, de la inmigración de Sudamérica, en el voto de ayer y en el voto futuro de las elecciones nacionales? ¿Es relevante? Uy, pues, nos metemos en lo que aquí se dice una camisa de once barras, en un tema muy complejo. Y voy a empezar, y a veces es complicado explicarle a los que no son españoles la situación en España. Es de, vamos a ver, vosotros imaginaros algo muy estúpido. Pues vamos a empezar por ahí, por algo muy estúpido, algo que no tiene nada que ver ni con propuestas políticas ni cambios trascendentales, sino pensad en algo muy estúpido. Y cuando tengáis algo en mente, venga, vamos con ello. Por ejemplo, cómo el PP, el Partido Popular, la derecha liberal, buscó el voto latín. Haciendo un congreso al más puro estilo Estados Unidos, con algo así como pastores evangélicos y te curo con el toque de mis manos y cosas así, que la gente en España lo vive y dice, pero ustedes qué clase de espectáculo estadounidense están haciendo. Luego, por otro lado, Ciudadanos, un partido, digamos, de centro-derecha, que ha desaparecido por completo de las instituciones, similar al caso de Podemos, pues su candidata principal por Madrid apareció vestida en plan, no sé, rapero estadounidense con pandilleros dominicanos o algo parecido, como diciendo, hey, 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 chicos, soy muy guay, estoy a la onda con vosotros. Lo cual era como de, señora, por favor, quítese el disfraz, dejé eso aparte. O sea, ha sido una búsqueda del voto latino de una forma absurda, no sé, es como... Inapropiada, subestimante. Para el público argentino, imagínense que llegasen y dijeran, este, muchachos, soy Rodolfo Elbaucho, venime a votar, boludo. Pero usted qué está haciendo, caballero. No, este, que soy argentino, loco. Por favor, señor, deje la ropa, deje el boncho, deje el asado, usted haga otra cosa, no busque esto. De verdad, ha sido un espectáculo bochornoso de estereotipos absurdos y de buscar esas cosas como... Pero ¿cómo se comportó ese electorado? ¿A quién apoyó? O por lo menos en las encuestas, ¿quiénes eran los favoritos? ¿Había un favorito del sector sudamericano o estaba repartido? Realmente eso no se mide tanto como en Estados Unidos, que se busca segmentar por etnia, sino por territorio. Y lo que sí se ha notado es la diferenciación de, digamos, el voto del, entre comillas, refugiado latino en España. De, por ejemplo, los que vengan de Venezuela o de Cuba, incluso un poquito también de Argentina, pero sobre todo de Venezuela y de Cuba. Los de, hemos salido del castrochavismo, no puede caer nuestro país en esto. Y esos, por supuesto, se han ido a la derecha. Mientras tanto, por la izquierda, desde luego, no ha habido una apelación a nada de esto, sino simplemente que, ojo, que viene la derecha, que os va a expulsar o que os va a quitar derechos y demás. Pero, realmente, claro, el que viene a España, quiere trabajar y demás. Aunque, bueno, desde Podemos, lo que no... Bueno, Podemos y el Partido Socialista, más que ofrecer trabajo, lo que han ofrecido son salarios mínimos universales. Bueno, lo que en Argentina llaman planes. Y, claro, eso a muchos les ha asustado porque, oigan, que hay que trabajar, hay que progresar, hay que crecer. Y ustedes lo que nos están proponiendo es sentarnos, cobrar una limosna del Estado, que se lo van a cobrar a otros con impuestos, que también para eso han subido los impuestos. Y, de hecho, cabe mencionar en todo esto la cuestión de las ciencias, que ha sido un tema de debate bastante tenso, porque desde la izquierda, especialmente Podemos, hablaban de que, poco menos, que hay fortunas medievales desde la Edad Media en España, que eso está muy mal y que, claro, los ricos siguen siendo ricos porque su familia era rica, etc., y que todos son por herencias. Y aquí, atentos, porque esto parece un chiste, pero no. Esto ha sido real y verídico y polémico, porque, claro, tener a Podemos llamando a que nadie herede. Es decir, se mueren tus padres y tú no heredas nada de eso. Todas sus propiedades, todo su dinero, va al Estado. Y luego, otra propuesta de, digamos, una excisión de Podemos, de sumar, era dar 20.000 euros, que es mucho dinero, imagínense, un monto de 21.000 dólares aproximadamente, para cada persona, por llegar a la mayoría de edad, y que con ese dinero empiecen a vivir. Claro, le están diciendo a la gente que ha trabajado, que ha ahorrado, que ha tenido propiedades, que le van a quitar todo para dárselo a los exámenes de quién. Sí, muy estalinista, muy soviético. Si fuera eso todavía, esto es fomentar la pobreza entre todos, y fomentar también la falta de búsqueda por crecer, por prosperar, porque al fin y al cabo, pues, alguien te va a dar algo. Alguien te va a dar 20.000 euros por un lado, o un salario mínimo universal por otro. Claro, pero con eso no se garantiza la vida. O sea, ¿esta desorientación que describís de parte de los partidos es lo que está generando este trasvasamiento de votos a la oposición? Sí, exactamente, y de hecho, algo que a la izquierda, que a Podemos le duele mucho, cuando han entrado en una barrena absoluta, desde luego que insultar, que bardear a su propio electorado no es una buena opción. Eso ya se vio en la repetición electoral de Madrid de 2021, que insultar a los madrileños no va a hacer que te voten. O sea, llamarlos imbéciles, llamarlos trogloditas, no va a hacer que te voten, al contrario, va a hacer que no te voten. Luego, ay, es que el fachapobre, es que vota a la derecha, y demás, hombre, que ustedes, vaya cosas que hacen. Y el chiste que quería terminar con Irene Montero, ministra de Podemos, ministra de Igualdad de Podemos, que su partido hablaba contra las herencias, y claro, una señora le increpa en la calle, en pleno acto electoral. Oye, es que tú tienes un chalet, mi marido lleva trabajando desde los 14 años, y no tenemos eso. Y a Irene Montero no se le ocurre otra cosa, mejor que decir que ese chalet lo tiene por la herencia de su padre, y porque tiene una pareja con la que se lo puede permitir. ¿Quién es la pareja? Pablo Iglesias, el ex vicepresidente. Entonces, como lo digan ustedes, piensan que la gente es imbécil. O sea, hablan contra las herencias, pero luego su candidata principal se jacta de que su casa, su chalet gigantesco, es por una herencia. O sea, no es tan tan mal. Y es ese agravio comparativo sistemáticamente, el que más le duele a la gente, el que los tomen por imbéciles, que les digan, herencias para nadie, menos para nosotros, para nosotros. Bueno. Ir en avión, mal, pero no para nosotros. Comer carne, mal, pero no para nosotros. Enrique, es parecido a lo que estamos viviendo acá, donde la vicepresidenta, en un acto el 25 de mayo, dijo que le encantaba la lluvia, pero claro, ella estaba bajo techo y todos los que la estaban escuchando estaban con sus paraguas tratando de protegerse. Bueno, en fin, agradezco mucho el comentario que nos has hecho, el análisis que nos has acercado, que la situación se encarrile en España y también en Argentina. Ustedes tienen elecciones el 23 de julio. Nosotros tenemos elecciones internas en agosto y luego elecciones nacionales en octubre. Ojalá todo transite en paz y sea para beneficio de ambas sociedades. Muchísimas gracias, Enrique Refollo Acedo, por haber estado con nosotros. Hasta la próxima, un fortísimo saludo.